Vale la pena, gracias a mis hijos, por apoyarme en cada momento, por seguir apoyándome, por ser el motor de mi vida, por apoyarme en cada decisión y en la loca aventura de volver al país, de volver a ponerme esta camiseta, de perseguir el sueño y la unidad femenina. Gracias. Gracias a toda mi familia en general, a todos ellos, gracias a mis amigos de la vida que vinieron a hablar de acá, gracias a mis amigos del fútbol, que los vio hoy a todos y a muchos que nos dan. Les quiero agradecer de corazón el hecho de compartir el día contigo, para quienes motivos de orgullo, el haber cosechado la amistad de todos ustedes, y de los que no pudieron estar tan bien, quiero mencionar a un gran amigo en especial, que hizo todo para estar, pero lamentablemente fue el que se dio la mitad de los vudos, desde Chihuahua. ¡Olé, olé, 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 olé! Gracias a todos los que han venido de afuera, por lo que significa la personalidad que ha funcionado en la zona, para estar en ti y después vamos a empezar. Cada uno de sus actividades, la verdad es que les agradezco de corazón el hecho de estar acá. Gracias a todos los premios que han venido en toda mi carrera, muchos están acá. Gracias a Rampas, a El Durado, a Poderío, a todos los potentes, a todos los potentes, a todos los potentes. Y a los muchos otros que no fueron venidos, que están también dentro de mi corazón, que han sido fundamentales en toda mi carrera. Quiero agradecer a mis clubes europeos, al lleno de la personalidad de la Europa, y a los que vivimos muy comunes, a sus dirigentes y a sus hinchas, que también han tratado de ganar que vuelvo muy bien. Agradecer a Zaragoza, el club que quiero mucho, porque me dio la posibilidad de conocer una lina muy alta con la española, una tierra donde nació en el México. Y gracias a la Interagilante, el club de los demás clubes juveniles en Europa, y en el México se hace. ¡Gracias a la Selección Argentina! Gracias a suerte, a los candidatos más que están aquí. No quiero dejarme recordar, pero hoy, un día tan lindo, me lo hicieron aquí. Gracias a la Selección Argentina, por el que es pura suerte de molesta a la considered de Steve Seligoldo. ¡Fres años! Me suena todo, me suena poderlettapas en el Compa X, y me sienten una oportunidad por poder hablar de Éstima Monaco. Por último, vamos a cubrirlos, también interagredecer a mi amada Pastor Trump, ¡Aplausos! Gracias a ti, donde nací, donde me crié, donde me formaron como personas y sobre todo como jugador, el último año la posibilidad de hacer la carrera que he hecho. Vine detrás de un sueño y hoy se hace realidad. Me voy por última vez en Simitra con el suelo analizados. Decime, con esta camiseta. ¡Aplausos! 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 ¡Olé, olé, olá, Diego Milito nunca te vamos a olvidar! ¡Olé, olé, olá, Diego Milito nunca te vamos a olvidar! Olé, 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 olá, Diego Milito nunca te vamos a olvidar.